A partir de este lunes, 10.000 policías reforzarán la seguridad en los colegios públicos con motivo del retorno a clases presenciales. Estos patrullajes se realizarán durante el ingreso y la salida de los escolares. Este lunes 14 de marzo, los estudiantes de colegios públicos retornarán a clases. Pero estos menores no solo deberán preocuparse de encontrar las escuelas en mal estado o contraer el COVID, sino también de no ser una víctima más de la delincuencia. Es por esta razón que la policía desplegará a más de 30.000 efectivos en los más de 54.000 colegios públicos a nivel nacional para evitar que los estudiantes se conviertan en el nuevo blanco de las bandas criminales. El despliegue nuestro, a nivel Lima, vamos a estar con más de 10.000 efectivos. A nivel Callao van a ser lo propio con las fuerzas que tenemos y a nivel nacional con todas las fuerzas de más de 30.000 policías para brindarles toda la seguridad a nuestros niños, jóvenes, que van a concurrir tanto a los colegios públicos y privados. El comandante general de la policía, Vicente Tiburcio, informó que este regreso a clases se da dentro del estado de emergencia por inseguridad ciudadana en el que se ha podido desarticular más de 1.500 bandas. En cuanto a las bandas criminales, ya vamos por más de 1.500 y tantas bandas que hemos podido desarticular hasta la fecha. En cuanto a organizaciones criminales, también estamos por más de los 26 operativos en forma articulada que venimos haciendo. En cuanto a los registreados y más buscados, porque es un paquete, más de 10.000 registreados. Esas son algunas cifras y respuestas que nuestra Policía Nacional está obteniendo. Además, espera que el Congreso apruebe la ley que prohíbe a dos personas viajar en una moto lineal, ya que este medio de transporte es el preferido por los delincuentes para arrebatar las pertenencias a sus víctimas. En cuanto al uso de las motos, creo que es un clamor de todos los ciudadanos. Es por ello, a nivel del Ejecutivo, se hizo lo propio, se presentó ese proyecto a nivel legislativo. Están en sus debates, en algún momento decidirán. Y si nosotros tenemos una herramienta más para hacer frente a la lucha contra la delincuencia, lo complementaremos. Mejor dicho, se hará su reglamentación. En este plan escolar seguro 2022, también participará el Grupo Terna, la Dirección de Tránsito y la División Antidrogas.